Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo arreglar una piedra de afilar cuando se nos rompe, cómo arreglar una piedra de afilar rota. Para ilustrar este vídeo voy a utilizar una piedra de la casa Utset, las fabricadas por la misma casa de Naniwa, igual que las Naniwa Chosera, solo que esta, este lote vino defectuoso, entonces esta es una piedra de un amigo y este lote no sé qué le pasó pero ya hubo una época en la que me reportaron varias piedras parecidas de gente que me preguntaba, oye es normal que a la piedra le pase esto y tal, pues que se cuartee, que al mojarla se le vean grietas y tal, no, no es normal, es un lote que vino mal y entonces pues aprovechando que con esta piedra no afila, no sé si se verá en la cámara desde ahí, pero vamos, está grietada por varios sitios, está cuarteada y pues como para afilar no la usa, de lo que nos va a servir va a ser para motivos ilustrativos en este vídeo para ver cómo arreglar la piedra. La marco para que veáis que los dos trozos que nos queden luego y que se van a quedar pegados son los mismos, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón y el siguiente paso va a ser romper la piedra. Pues efectivamente algo no estaba bien con la piedra porque me ha costado partirla entre poco y nada, ha sido un golpe y ha saltado en dos mitades. En el caso de esta rotura, pues las dos mitades cuadran perfectamente, con lo cual no tendríamos problemas de falta de material. En caso de que a vuestra piedra le falte un trozo o cualquier cosa, pues bueno, la mecánica es la misma, lo único que habrá que rellenar ese trozo. Lo principal es que los dos extremos cuadren bien, que casen perfectamente, que estén bien alineados y en este caso, pues como vemos, no es problema. Se podría haber quitado algún cacho de en medio y tal para ilustrar lo que quiero decir, pero me parece ya mucho rizar el rizo. Tampoco hace falta complicarlo tanto porque veréis que el sistema es el mismo. Que cuando los aproximemos encajen bien y con soltura, que entre medias falta un trozo, pues no hay ningún problema. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues lo vamos a pegar con resina epoxi de la de 24 horas, lo vamos a tener con un sargento bien pegado y una vez que los dos trozos estén unidos, vamos a igualar las dos caras con la placa de diamante y va a quedar perfecto. Vamos a verlo. Bueno, pues tengo aquí ya listas las cosas para empezar a repararlas. Voy a utilizar una tabla que ya habréis visto en vídeos anteriores porque no puedo tener el sistema aquí montado todo el tiempo, entonces una vez que os lo enseñe ya me lo llevaré al taller a dejarlo ahí un día entero a terminar de cuajar allí. Vaya, se me ha tenido que ir a romper un caso de esto, pero ahora el apaño igual. ¿Qué es esto? Papel de horno. ¿Por qué? Para que no se nos pegue a la superficie de trabajo sobre la que vayamos a trabajar, valga la redundancia. Vamos a cortar un poquito esto por aquí, que he cortado quizá de más. Y vamos a empezar a preparar las cosillas. ¿Qué pegamento voy a utilizar? Pues voy a utilizar resina epoxi de dos componentes de... ¿Cuánto tiempo es este? De Ultra Strong, tal, tal, no sé qué. Bueno, del que más largo tiempo de pegado tenga. Este tiene un tiempo de reposicionamiento de hasta 80 minutos y luego pues mínimo 8 horas clampado con un sargento, más otras 14 para que se termine de asentar. Este sargento me ha dado por el canto de un duro, la longitud de la piedra está ahí justita, justita, pero nos vale. Le he tenido que quitar el protector de plástico de arriba y abajo, pero nos va a hacer el apaño. Vamos a preparar nuestra mezcla. Con muy poquito nos va a sobrar porque ya veis que, aunque la línea de fractura es larga, pero apenas hay separación entre los dos bloques. Yo creo que con esto más quede sobra. Vamos a ver, vamos a tapar esto. Muy ingenioso el sistema, entre las dos piezas trae un trocito de plástico que nos va a permitir... Ah, no, pues esto es al revés, pues le lío un poco. Vamos a limpiarlo bien por aquí y vamos a limpiarlo bien por aquí, más o menos. Una piececita que nos va a permitir tenerlo sellado. Perfecto. Voy a quitarle un poquito de presión al sistema y ahora va a funcionar. Vamos a mezclar con la espatulita que el propio cacharro trae. Le he preparado yo una cuchara de plástico, pero se ve que no va a ser necesario. Vamos a mezclar aquí con alegría un ratillo. Yo voy a asegurarme de que todo esto entra dentro de plano porque luego soy muy optimista. Sí, parece que entra todo. Perfecto. Por cierto, ya que estamos aquí, os voy a hacer una vista cercana de cómo es una piedra... Creo que si la dejo apoyada y enfoco desde aquí se va a ver mejor. Así es el interior de una piedra. Curiosidades que no se ven todos los días, pues ya aprovecho para enseñarosla. Vamos a seguir aquí con esto, que se mezclen bien los dos componentes. La ventaja del papel de horno, pues bueno, en general bastante resistente a que se le peguen cosas. Hilo bastante blando, como para que si se nos pega un cacho de papel a la piedra al terminar, luego lo pasemos por diamante, se limpia todo y a utilizar la piedra tan contentos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la aplicación de material. Sabéis que a mí siempre me sobra epoxi por todos lados. Yo el epoxi lo calculo regular. Si habéis visto los vídeos de cambiando mangos, ya sabéis a lo que me refiero. Vamos a seguir con esto. Muy bien. Bueno, como va a sobrar por todos lados, tampoco me extiendo en poner mucho más. Ya que estamos rebañando. Digo siempre antes de arrepentirme. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver si cuadra. Acercamos los dos bloques. Apretamos. Vemos que ya empieza a refluir poco a poco el material entre las juntas, por aquí debajo también. Perfecto. Tenemos que asegurarnos ahora. Como la planitud de la piedra y de la tabla es buena, simplemente con apoyarlo abajo, pues ya sabemos que los dos extremos están bien alineados. Voy a clampar esto con el sargento para que se quede bien apretado. Está esto aquí bien. Sí. Bien. Pues perfecto. Una presión ligera. Y vamos a intentar retirar todo este material posible. Me da igual que quede epoxi sobre la piedra. Esto lo vamos a limar luego. Le vamos a quitar toda la capa de la superficie y va a quedar al descubierto el abrasivo vivo de debajo. Esto luego lo que es es una guarrada para quitárselo de los dedos. Pero aprovechad, sentid la piedra, a ver si está bien alineada. En este caso sí, porque era una piedra especialmente fácil. Pero vamos, con toquetear, ver si está un poco más desajustada, menos para arriba o para abajo, pues con eso es suficiente. Esto es como arreglar una fractura en un hueso humano. Al final es lo mismo. Ver que quede bien alineado y si no está, pues pegas un tirón para ponerlo en su sitio. Vamos a darle un poquito más de presión y ya con esto suficiente. Y bueno, este es un vídeo que para vosotros va a ser inmediato, pero yo hasta dentro de 24 horas no puedo seguir grabando y enseñándoos nada. Hola de nuevo. Y después de un día reposando, en este caso dos porque se me olvidó hacerlo ayer. Este es el resultado. Vamos a quitarle el sargento y a ver cómo ha quedado la piedra. Como veis, le ha quedado parte de los restos del epoxi por aquí, pero por lo demás la piedra es un único bloque. Lo que voy a hacer a continuación es darle una pasada por la placa de aplanado para quitarle todos los restos que le quedan en la superficie. Y bueno, después de una sesión de aplanado, este es el resultado. Como veis, a la piedra aún le hace falta un poquito de trabajo para dejarla perfectamente plana por todos lados, pero como no era el propósito del vídeo ese y me hubiera llevado más tiempo, prefiero enseñaros cómo ha quedado y dejar esto listo. Como veis, se ve perfectamente. Voy a hacer algo más zoom. Se ve perfectamente la línea de fractura. Como ha quedado pegada por todas las caras. Y bueno, dentro de que era una piedra defectuosa, una piedra que ya venía frágil de base, con lo cual se ven los arañazos de la placa de diamante, no está completamente regular, se desgasta por sitios de forma irregular, pero bueno, aún así con sus defectos nos ha servido para que os pueda traer este vídeo y pueda enseñaros cómo arreglar una piedra rota para que así veáis que en caso de que una piedra se os rompa, cosa que es rara, pues tampoco es el fin del mundo. Con esto se puede seguir afilando perfectamente. Ahí no te me desenfoques ahora. Vamos a abrir un poquito el plano. Y nada, simplemente deciros ya para terminar que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado útil y nos vemos en próximos vídeos.